¡Suscríbete al canal! Estaba un poco caro aquí, yo he venido y es caro Pero yo ya vi tacos de canasta de 6, ¿cuánto? 6 por 15 Ok, 6 por 15 Sí, ahí está, ahorita la bandita lo va a ver Pero yo creo que con 300 baros la podemos pasar muy bien esta cita ¿Cuál es tu idea? O sea, comer Comer, divertirnos y llevarnos unos souvenirs ¿Cuánto? Van a ver, ahorita vemos Pero si les recomendamos que lleguen en Metrito Porque si ya están nada más 10 pechoreques Pues me avis, aquí está el presupuesto Hazlo pedazos, hazlo pedazos de avis Vámonos Rállate Rállate, rállate Pasa trabajo, chingado ¿Cuál le gustas a mi señora? Mi mais, si en tu recuento anual de Spotify Te apareció que un día escuchas Norteño Otro día escuchas Salsa Otro día escuchas Cumbia Otro día Podcast Otro día Reggaetón Déjame decirte que este festival es completamente para ti Última PEDA Fest, 16 de diciembre En Gran Fórum Traemos a lo mejor del momento Danny Flow, El Bogueto Silverio, El Poder del Norte Jorge Carmona San Diego Pancho de Tepito Richo Farri Leva María Beristain Iván Mendoza Ale Minero Y su servidor Vamos a estar ahí En el Última PEDA Fest Llevándoles la mejor peda del año Así de sencillo Ahí nos vemos, mis maiz, el boleto está a 499 pechere, que es el festival más barato y con más certificado de humildad de CDMX Un solo precio como en el Waldo, nada de fases ni nada de eso, mis maiz Ahí nos vemos, Gran Fórum, 16 de diciembre para el última peda FED, la mejor peda del año, mis maiz Y también, no nada más el boleto, ahí va a estar con certificado de humildad todo, la chelita, la comida Ya van a ver, mis maiz, va a estar de pocas pulgas Aquí lo vamos saliendo, ya se ve como gastronomía chapultepequense, ¿no? ¿Sí se puede decir así, chapultepequense? Sí, chapultepequeña 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 Toda la gastronomía chapultepequeña porque ya me voy a andar con jochos, ya me voy a andar con tacos No solo son jochos, son hot dogs sensuales, ¿por qué? Porque están bien calientes A ver, vamos a verlos, vamos allá También pichos charrones preparados de todo, creo que la vamos a pasar bien También hay changos Ah, es el clásico, ¿no? ¿La come changuita, compadre? A 40, amigo, todos se avientan agua por su colita A ver, a ver, ¿cómo está eso? Todos los changos se avientan agua ¿Se llama chango mión? Chaguitos miones A huevo Ok, eléjalo tú, emis, ponte acá tu changuita Ya parece que a mi peinado ya trae changuita mión Mejor ponte lo tú El verde La cabeza, el brazo, los hombros y la vez te la va a pasar A huevo Así como Merito Cárdenas cuando lloraba a mi madre acá El verde Está chido ¿Tú cuál quieres, emis? El verde, sí ¿Cuál? De gafa grande, chiquita Este, el orejón ¿Este? Sí Eligió que menos se te vende ¿Va, carnal? ¿Te hizo un parote? El verde, sí, es de los más vendidos El negrito yo creo que es el chido Ah, déjate El negrito yo creo que es el más Como el más que se vende Se lleva a la raza, ¿no? ¿O cuál? ¿Qué se ve? Se ve chidito Ah, bueno, el negro sí está más bonito Sí Dice mi carnal Chale, ya se vive ahí desde hace tres meses Oye, mi carnal Hoy estoy en una cita aquí con mi morra Y traigo 300 balos de presupuesto ¿Crees que alarme? Sí ¿Sí va? Sí, yo creo que sí va La neta, aquí empezamos Yo me imaginaba más caros estos changuitos Y traes buen precio, carnal, ¿eh? No, porque me dejé Ay, güey, me haces todo Ay, eso que le estás pegando a la cabeza Con gorrito Sí, sí, claro Sí, es con gorrito No, mi carnal Todo se ve muy sexual Es un profesional Sí, el changuito Le estás pegando a la cabeza Le estás pegando a la cabeza Le estás pegando a la cabeza Lo quieres con gorrito No, hombre, ¿para qué no se fonecho? Ah, güey, da un chido navideño, ¿no? Sí Y bien tradicional, ¿no? Toda la banda viene por su changuito Para ir aquí en la chompa, ¿no? Muy, muy bien ¿Lo ponemos? A ver Va ¿Y esto ya es mío? Sí, yo sí Ah, a ver Ahí va Ahí estás apuntando al Santos En la mera cara, creo, ¿eh? ¿Dónde la tengo aquí? Sí, a ver Sí, ya sí, sale, sale, sale Está chido Chido, mi May Tente el peligro, ¿verdad? Tú paga, tú paga a Cato Ah, sí Estás sacando todo el presupuesto Mira, 40 Siento que no han pasado 10 segundos Y ahí lo gastamos No, pero está bien Es que si vienes a Chapo Yo creo que sí Tienes que comprar tu changuito mío, ¿no? Está chido el changuito mío Me gusta mucho tu changuito mío Es doble piropo Gracias, mi carnal Uh, mira, billete nuevo Padrísimo De la jalote Mi May, muchas gracias, padrino Que vendas mucho Gracias, carnal Bien chido el May, ¿no? Está muy chido esto Uh, pero también los hot dogs sensuales ¿Cómo los hot dogs sensuales, comadre? Tres por cincuenta Tres por cincuenta No vendes a uno No, seis por quince De a veinte a uno Tres por cincuenta ¿Cómo ves? Uno y unos taquitos de canasta Vamos a probar de los dos Ok, sí Estoy manejando bien el presupuesto hasta ahorita Sí Lo estoy manejando muy bien ¿Me puedes vender uno, comadre, por favor? Órale Es como cuando dicen Cuando los hombres hacen pipí Te sale un chorrito O te salen dos chorritos No, pues uno, ¿no? Si salen dos Vente a checar, güey Tienes una gotera en la porranga Sí No, las mujeres no salen dos chorritos ¿A poco? Sí ¿Que de tamarindo y de ordechata o qué? No No, o sea, no tienes dos O sea, pero sale y luego sale doble Ah A ver Las morras que digan Sí, luego sale doble ¿Sí? A ver qué digan Nunca, es que solo me lo he escuchado Un caso de un chorrito triple, pero Entonces así sale, así sale Así sale la mierda de mujeres, ¿sí? ¿Como ese doble? Sí ¡No manches! Sí, así sale Digo que me está choreando Ay, sí ¿Ya te acabó el agüita o todavía? Sí, así Como que se junta y se separa Sí, así No manches Sí, neta Ya nos entregaron nuestra orden de taquitos y el jocho Militaquitos Están chidos, ¿no? Se ven ricos Están chidos Están chidos Están a 15 pechareques la orden 15, ¿verdad, jefa? Y a 20 del jocho solo O 30, no, o 53, ¿no? Sí Ay, güey, se ve bien rico, ¿eh? Sí Sí No mames, son muy buenos Están bien buenos, banda Hay bien barras, ¿eh? A ver, el chicharrón A ver, está con madre Sí, está bien riquísima la salsa Está bien chida la salsa, comadre Bien, bien rica Ya sí, fuera de, sin exagerar Son de los mejores de canasta que he probado Antes también, ¿verdad? Muy rifado, está apenas empezando Y hasta ahorita llevamos gastados nada más Y nada menos Que el 75 pechero, que es nada más Pero considera que ni hemos sentado Bueno, sí Pero ya comimos Ya te iba changuito la chopa Ay, no manches, te lo mordiste casi todo No manches, ahorita pasamos Y que hay pambasos, barbacoa De todo De todo, está ahí un chingo de comida Aquí hay frutas, refrescos Sí, Lanta, aquí se puede armar un buen tour gastronómico Creo que no hemos hecho tour gastronómico Metro Chapultepec Se va a hacer muy pronto, ¿eh? Igual quieres caerlo Sí, es bien chido Y ese va a ser, te voy a invitar Y va a ser con 100 pesos nada más Va a estar a todo dar Es que me me limita a ser Ah, que hay un montón de cosas así De que no has dado ni 20 pasos Y ya tienes ganas de comprar fruta Chicharrón preparado Y todo Ahorita se me antojó una fruta Pero creo que puede salir 45 pechereques 45 así surtida Y 60 pesos la de mango completo Pero sí, es que la fruta cada vez es más cara, ¿no? Yo creo que antes estaba bien baratita Ay, pero se me hace más caro a mí eso Sí No sé si adentro sea más caro, la verdad Hay que ver, ahorita entramos Como ya viene como a Chapultepec, ¿no? Ya entramos acá a los chidos Y cada vez hay más puestos Ya se veían los clásicos pintacaritas por allá Vamos a... Ah, también he visto pasar mucha gente Con el chicharrón preparado Creo que es algo que... Pues tradicional de acá Y deberíamos de echarnos uno Y nos va a llenar más que la fruta O sea, si cuesta igual 45 de cento Nos va a llenar más Y sabes que también está bueno ver Como así O sea, si ustedes vieron aquí a Chapultepec La cantidad de extranjeros ya es así Sí, va Está muy cañón Entonces habría que ver Si eso está elevando los precios o no Porque... Uy, es cierto La gentrificación Echarnos a perder las cosas bonitas Como siempre La gentrificación, ¿eh? Chale Y culpable de eso es una chica que tiene un programa que se llama Ruido Social Que nada más se la pasa ahí a entrevistar a extranjeros en todos lados Y como les divierte eso a los extranjeros Cada vez ven más bonito México gracias a Ruido Social Felicidades por ser parte de la gentrificación de este país No, mi éxito Para su proyecto Ruido Social Es de padre su proyecto Al wey, wey, van a la patrona a Ruido Social Unos videazos de lujo, ¿eh? Ay, ya que les echaste así Era al revés, ¿no? Primero el filófilo Era al revés Vamos a probar un chicharrón preparado ¿Hay chicharrón preparados aquí, mi May? ¿O no tenemos? ¿Ya cómo están, padrino? De 40 baros, sí, ¿no? Más barato que la fruta ¿Sí? Sí Más barato que la fruta ¿Cómo ves? Sí, sí Yo prefiero unas patatas ¿Y las papitas, mi hermano? ¿De 30 o de 40, mi hermano? 30 y 60 De 30 Sí, dices, vale, de 30 ¿Esta? ¿De ti? ¿De tubo? Pero como que aquí también lo malo es que te da gula Tú no sientes gula Es que todos los putes se me antojan Es así, la neta, ¿eh? Todos, todos los putes se me antojan Gracias, mi hermano Está chido Máximo precio aquí en este puesto 60 para chavar Está muy bien Muy chido Y yo creo que sí Eso nada me dio más ganas De que se me antojara mi charro preparado ¿Sí? Vamos a ver si más para adelante Están más barras O si ya la cagué Y va a estar más cara allá adentro Y aquí lo hubiera aprovechado Ya veremos, ¿no? Mi Evis, yo creo que ya es momento De hacer el plan ¿Qué te la tendría a hacer aquí en Chapultepec? Todo Quiero un tatuaje Uf De 25 pesos De tu vida que tenemos solo 300 pechareques Y ya casi tenemos la mitad de ese dinero Es que ahorita estoy comprando O sea, está difícil, ¿no? Si, por ejemplo Cuando sueles niño y dices ¿Cuál trata más? El lago ¿El laguito? Pues sí, ¿no? ¿El lago? ¿Eres un chico de museo o no? La neta, no ¿Quieres saber un poco de historia nacional? No, el nacional de historia No, ni de arte moderno tampoco No creo Y no creo que a estos güeyes les interese Están acostumbrados a ver otro tipo de entretenimiento en este canal Creo que eso está mal, decirlo Pero yo nunca he ido a un museo si no me han obligado a ir Sí, yo también Yo también Sí, chócalas Y yo creo que varios de los que están aquí viendo también, ¿eh? De esos que ya de morros y ya de papás, ¿no? Que llaman con hueva Sí, que quedaban en la escuela Sí, y eso está de estar bien cabrón Eso es lo que más le tengo miedo de ser padre ese vídeo ¿De qué? Que un día me agarra bien piño Un domingo bien cru De esos que llegas a las 5 de la mañana Y tu chamaco, apá, tengo que estar a las 8 de la mañana En el zoológico de Chapultepea, apá No, güey ¿Te vas a casar con una jerocha o por qué? ¿Qué te pasa? Siempre me imaginaba que habla mi chavo Ay, apá Y yo así bien crudo Con unas chanclitas Con chanclitas El agua del mar mojada Es que te imaginas No, no, solo me imaginaba su lugar de nacimiento Solo me imaginaba su voz Tú, entonces también eres así Como yo que no era museos O sea, neta, si no te habías mandado a la escuela Tú ya no has vuelto a pisar un museo No ¿Ni cuando fuiste acá a las Europas Al museo del huevo huevo? No ¿Tampoco? No, preferí ver así O sea, preferí conocer el lugar A través de la comida El pisto Pues lo que hace uno Lo que le agrada a uno, ¿no? Sí, tú eres caminando De esos que te dicen Ay, aquí pasó esto Aquí pasó el otro Pero en el museo no Entonces, las dos de arriba descartadas Dijas que el lago El lago está entretenido Pero ahora que hay escasez de agua Está bonito Sí, ver agüita está bien Y zoológico no creo Porque no dejan grabar ahí, ¿no? Pero recomendadísimo Y también es la grapa Para que sepan Y pues está incluido Dentro de sus 300 pechareques ¿Es de grapa? ¿Es de grapa? Sí, ¿no? Sí, yo ¿Estás seguro? Sí, yo desde morro Yo fui al zoológico de Chapultepec Como tres veces Y era la grapa ¿Hace cuánto? No sé si ya había cambiado ¿20 años? ¿25? Como quincito No tiene ni 17 años Mi bisquebizme No tiene ni 18 años Pero sí Si ya lo cobran Miamlo, ponte verga En otros gobiernos No se cobraba Es el zoológico, güey ¿Quién sabe? Todo estaba El changuito La comida Ni modo que cobre el zoológico No se hace así Mi bisque, entrar a esta parte Es otro pedo, ¿no? Ya se siente Chapultepec Bien cabrón aquí Y me encantó Me está encantando todo Está bien chido, güey Los colores El tipo de negocios Todo y todo Muy mexicano, güey Como artesanías Bolsitas Máscaras, obviamente, güey Nuestra tradicional lucha libre Mimay Burbujas de jabón La burbuja de jabón Pompas No tires a nuestro chango No, changuitos por todos lados, ¿no? Se te ensució el chango No, hombre No digas esa escasa Está padre Lo que sí es que se te antoja todo Y o sea, como que en ese presupuesto Me traen bien limitado Me traen así Lo juro, por eso Es que ahora voy a Voy a venir a otra cita contigo Lo hubieras traído por atrás Así vendría yo caminando Por el circuito Con la mente en blanco Sí, sí, sí Pero ahora solo Luego los refrescos preparados Es para darle una guía Es para darle una guía a la bandita Ya para otro te voy a traer Y me voy a gastar 300, 400 baros 420 Eso chingado Algo bien Hay tatuajes de jena Yo quería un tatuaje Son 2 por 10 pesos Pero le digo que Son 2 por 10 baros Pero es que yo ¿No has visto los videos De la gente que se pone de esos Y luego se les pudre la piel? No manches Puede ser alérgico ¿A la ajena? Alérgico a algunas personas, sí Nah, ¿qué pinche guango eres? ¿Ves? ¿Ves alérgico a la ajena? ¿Ya qué más? O sea, ya ¿Es alérgico a la ajena? ¿Qué sirves, güey? Alérgico a la ajena No manches, güey Pinche de vilucho, güey O sea, es de guangos Sí, es de guangos ¿Lo intentamos o qué? ¿Ves guanga? Creo que soy guanga ¿Sí? Chale No lo sé Estas están chidas Y todo de seguridad Para sus niños 15 pechoreques Yo no tengo niños Pero yo creo que sí Le voy a comprar uno A la Evis, mi madre Porque la Evis Nada más cuando agarramos La fiesta Se me pierde, mi madre Ya la basta Que ya nos tenemos que ir Mejor una corredita de estas Para que no se arriesgue No le pase nada ¿Ya cómo las correditas, comadre? 15 pechoreques ¿Tiene una para adulto o no? Quiero poner un adulto Que se me echa a correr Todas son iguales Pero le quedará Sí, no lo intentamos A ver qué A ver, dame esta Una que le combina A ver cuál será Ya está Está buena 15 pechoreques, ¿verdad? Ahí están, 15 varitos Muchas gracias, comadre Gracias Gracias Que le voy a ir ¿Qué es esta? Te traje este ¿Qué es eso? Para que no te... A ver No me voy a entrar Ay Para cuando tengamos Otra cita nocturna ¿Por qué? Para que no te pierdas En las borracheras Porque siempre tengo que dar Una vez me perdí Una vez cada que tomas No, pero explícale La contesto Porque van a decir ¿Por qué? La contesto Van a decir No, pero la Evis se pierde En la Evis No, no, no No se pierde de borracha O sí Se pierde Le hace amigo así O sea, como que Se empeda a la Evis Y ya Le urge a hacer nuevas amistades Y ya la ves Luego así con una pinche mesa Bien lejana Luego ya ves Por otro lado Luego ya con otras moras Bailando así Como si fueran las amigas De toda la vida Tomando de selfies Y pues este Pues vea Hay muchas veces que nada Me la paso Y la Evis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mejor aquí ya Es verdad Pero que unos Está muy corta ¿No? Están muy pegados Que unos 10 metros ¿No? La última vez te tardaste ¿Cuánto tiempo te tardaste en encontrar? Como 40 minutos Neto de que ya nos íbamos Y la Evo ¿Dónde está? Y ya estaba hasta un pinche Rincón Cagada de risa Con otros Con otros chicos y chicas divertidos Estas correas en realidad son para niños ¿No? Se compran la de aquí en Chapultepec Sí Para que no se le echen a correr Sus hijos Señora Le voy a dar una recomendación Para que se ahorre Esos 15 pechareques De comprar esta cintilla ¿Qué? Educa a su pinche chamaco ¿Cómo que se le echa a correr acá? No A mí mi chamaco apenas va corriendo Luego un pinche chorejas ¡Órale cabrón! ¿Dónde va? ¡Órale! Venga Ahí está ¿Tú crees? ¿A poco no? ¿Por qué estaba echar a correr? Luego esos niños que se echan a correr Son los que caen más gordos ¿A poco no? Esos niños que nada más van a ir cayendo Y pum De pronto se echan a correr acá Y se dice ¿Qué pedo güey? Nada más salir ¿Qué de esos? Ah por eso los defiende Por eso los defiende la Evis Ay güey Siguemos en paz ¿Eras? Sigue siendo Evis Sigue siendo Sí Somos lo que se conoce Perros de portón cerrado Somos perros de portón cerrado Estamos en nuestra casa Y nada más vemos la oportunidad Y pum Se les abre el saguán y vámonos Se les abre el saguán y te ¡Pam! A huevo Somos perros de portón cerrado A ver si hay bandita aquí Que también es perro de portón cerrado Sí Mira aquí chicharron preparado 25 pesos Está barato ¿no? No pues sí A ver Fritura 5 pesos Aquí está barato ¿eh? Está muy barato ¿Ya vi chicharronos preparados comadre? ¿Sí? ¿Me puedes preparar uno mi mai por favor? ¿De 25? Sí ¿Con todo mi mano? ¿Eso es este o es la mitad? Es completo ¿25 es completo? Cabrón Nos rayamos Sí 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 Mi mai Gracias Está chido ¿no? Sí También viene chapulinas A huevo Chicharron en té Ahí dice entero Por eso me vio con cara de No mamá Ah sí es cierto Sí lo dice Sí lo dice Dice entero Es que no lo crees ¿no? La neta no lo crees Está muy barato Y huevo Bajó 15 baros de avanzar de allá para acá Es que aquí está más competitivo el precio Ah por eso es más barato Porque es un chingo de negocios Sí La competencia siempre favorece al consumidor ¿no? Y ahorita me está favoreciendo 25 pechareques Hay que verlo ¿no? Listo esto que es Ricos Ricos chitos Chapulines ¿Vas probado el chito? No es carne seca ¿no? Sí Es muy de señor Ay no O sea la he probado pero en ese que viene de plástico en bolsa normal ¿Como este? No O sea que viene así como más Ah la carne seca acá fresona Ah la carne seca acá fresona No La neta se ve muy chido este chito ¿eh? Pero no andes metiendo la mano No A ver ¿quién necesita la correa? ¿Quién la necesita? Muchas gracias Hay que pagarle Vean nada más que chulada Es lo que estaba soñando desde que llegué a mi maíz Muy charrón preparado 25 pechareques Bien No lo veo chido Güey la neta Uh no sé por dónde empezarle Ah 25 Gracias Acabo de vivir una confusión que casi nos meten aprietos ¿Por qué? Me dijo Le di 50 pesos y me dice 45 son 5 Y yo Pero me dijo Ah no me confundí Sí sí son 25 Me dice que íbamos a caer en una de las famosas Sí yo voy a regresar a tirarte de las famosas No te lo comas ¿Está bueno? A ver Cómale aquí que ya hay carne Porque aquí hay puro chingarrón Agua pudo La felicidad que te damos Eso chinga Qué gran momento he visto Sentad en Chapultepec Disfrutando chito de un chicharrón preparado Ajá El chicharrón nos costó 25 baros ¿Qué más le pones con ella a la vida? ¿Ya habéis tenido una cita así? ¿Cuál ha sido la cita más pobre que te haya invitado? Aparte de esta Ah Alguna vez O sea morrilla así Como alguien que digas Ah este chavo una vez me invité acá Al lado Y yo vi que nada más tenía sus ciencitos Sus tostancitos Acá Una vez que un chavo me invitó al cine Pero todo salió mal No manches Pidió un carro prestado para llevarme Pero no manches El carro que yo ya O sea no no Yo no sé cómo No Espantoso así No prendía O sea tú lo veías Y no había lugar donde no estuviera bollado Chale Y te trae que ya llega Y te hacía un montón de caramba Entonces bajo el vidrio Y me dice No lo bajes Yo se cuenta que nada más le muevo así ¡Pah! Bueno No luego como dos horas para subir el vidrio Logramos subir el vidrio Me dice ya no lo vayas a bajar Ya vamos a subir Yo te voy a subir tú Dice Ya Ahí el puro vidrio Estamos sudando y todo Chale Y este Ya había pasado la hora de la función que queríamos ir Este Luego que no tenía gasolina ¡Ay no 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 no! Ya era mucho Yo ni quería Pues le diste una segunda chance ¿no? Tú como morra La dieres ¿Sabe sincera? Cuando ves a un güey así Si dices No No Siguiente O dices Chale Pues ahorita no la armó Pero le vamos a dar otra segunda oportunidad ¿Cuál eres tú? ¿Qué tipo de chica eres tú? Pues duramos un año Ah no mames Sí Y pues no mamá Pero debí de irme desde el primer momento Desde que esa dental Cada vez se empeoró entonces De nada ¿Y cómo terminó eso? ¿Cómo terminó esa relación? Mal Pues mal Pésimo Estaba loco Entonces te atodas Estaba Estaba este erizo Y culero Todavía Sí No ya si eres erizo Tienes que ser buen pedo Mi madre ¿Qué pasó? Erizo, culero y pobre No hombre No ¿A dónde chingados vamos a parar? Ah pinche de vida Estás tirando puro aguacate Y cuerito O luego me invitaba a comer Ajá Y como que Fui por el especial No No pasa por ti Para ir a comer Y ya a la hora que pasara por mí Se hacía bien pendejo Bien pendejo Bien pendejo ¿Para no llevarte a comer o qué? Ajá No mames Ah ese era un pinche miserable Era un güey codo Hasta que yo le decía No pues vamos a mi casa ya Y en mi casa mi mamá Pues siempre nos ofrecía de comer Ajá Y yo no mami Es que vamos a ir a comer Y él no Pues si tu mamá ya hice Ah güey Ah güey Ah güey Estaba taloneando mis comidas Pero es que O sea es que si eres así Debes tener otras virtudes Así eres ese güey que Dice Este vamos a comer aquí En la casa de mi suegra En lugar de invitar a comer a mi morra Ajá Pues ya es el güey que se acomide Y ¿Qué pasó? Se grita ¿Qué le traigo? Voy por las tortillas Voy por la coca Sí La neta ¿no? Sí Que tu aporte sea Echarle ganas Caer bien Tratar de intentarle ¿Sabes cuál era su virtud? ¿Qué? Ser insistente Una vergota Tenía un pitote Que diga Nada Me colgaba Hasta ¿Sabes cuál era su virtud? Que Era muy insistente Diario, diario, diario Estaba ahí No mames Diario No entonces si Cada vez que me hablas de él Como que si Tiene menos cualidades ¿No? Y no Pero le diste su añito de chanza Como ocho meses A huevo Ya salió huyendo Sí, saliste tú huyendo ¿Cómo te separaste de ese güey? Pues así huyéndole Este Todavía tenía así como Eso fue en la seco Imagínate hace como 10 años Todavía marcando mi casa Has visto tus cuentas No vas a ir como a la mole Sí, fue hace 3, 4 años ¿Y yo qué pasó? Hace 2, 3 meses Te deseo Tiene como unos 15, 20, 20 años Y todavía se acomodiste Todavía estaba marcando mi casa ¿De qué? Te lo juro No mames Dejo de llamar Porque cambiamos de número Te lo juro Seguí hablando en mi casa Un acosador en toda la extensión De la palabra Sí, te digo que Insistente No mames Muy insistente Yo siento que no es buena técnica Ser insistente Como para terminar con alguien Porque he escuchado Muchos casos de morras Y de güeyes De cómo te vieron con sus parejas No, es que este güey Yo no quería Y estuvo así 3 años Hasta que quise O sea, pero eso está chido Ahí la bandita Que nos diga Las morras Que nos digan Eso está chido Hasta cierto punto Como de que Ah, sí me convenció Por la buena Es como de Ay, güey Deja de estar mamando No, nunca lo vas a respetar Así como que Desde ahí no empieza Habiendo una relación Sí, nunca los vas a respetar Bueno, yo pienso eso Si ya estuvieron ahí Y ya le dices que no Que no, que no O sea, es como que El peor es nada Pero nunca los vas a ver Con respeto Pienso yo ¿Tú qué opinas? No, está bien Sí, opino lo mismo Opino lo mismo Pero creo que también Alguna vez pudiese Uff Vámonos Muy buen charambre parado No, pues vamos para Para el lago Vamos a seguirle Yo necesito algo Que resale Porque De verdad, hemos comido Nada más así una bebida Yo vi que había agua de 10 Agua simple ¿Cómo ves? Agua de 10 Hay que ver cómo están Los chescos Y no agua simple de 10 ¿No? Sí, porque ya no tenemos Tanto presupuesto Nos llevamos triunvolillo De la casa Para darle comer a las palomitas Esta vez es una actividad De allá Aquí no hay palomas Aquí hay ardillas ¿Ya no hay palomas aquí? No ¿Qué te parece una nievecita? Igual puede servir como para Ir bajando el alimento, ¿no? Buenas mi carnal ¿Cómo están las nievecitas? A 10 de a 15, amigo Ah, güey, no Está muy precioso La de a 10 ¿De qué sabor son, mi mae? Tengo mango, limón, vainilla, uva y queso Uff ¿Tú qué quieres? De limón De limón Una de limoncito Mango, limón ¿Estas son falsas? ¿Eh? Pues sí, son reales ¿Son reales? Son reales Ay, güey Pensé que íbamos a agarrar No, las da bien servidas, mi carnal, ¿eh? ¿Y qué otra me dijiste? Aparte de mango y limón Mango, limón Tengo queso, uva y vainilla Ahí echamos una de vainillita Muy, muy chido Pues creo que ya es momento de Irnos acercando para allá Para Laguito ¿Cómo ves, mi vis? Nos vamos echando nuestra nieve Llegamos allá A Laguito Y seguimos acá platicando Ya no pudimos comprar bebida Pero esto le sirve, ¿no? Casi, ¿no? Aguántate, déjalo así En el vaso unos 10 minutos Y ya te derrite bien más chine Ya te lo tomas nada Te lo tomas así Quiero cambiar mi cita más pobre A esta En la que me digan Mi re derrite a su helado Y creo que te lo tome Para que no tengas ¿Qué dices? No, bueno El agua se va a la cinta No, manches El codazo Pues lo hemos logrado Llegamos aquí A las lanchitas Y sí la vamos a armar Hasta nos va a sobrar feria 85 baros Para dos personas ¿Cuánto nos sobra, mi bu? Tenemos 135 O sea que todavía nos quedan 50 pesos No, manches, ¿no está? Sí, porque son 85, ¿no? Mi vis Le invertimos a la lanchita de 85 Y te vamos a sobrar un tostón Para darle su madera al tostón Un tostón Bueno, yo pongo un 10, güey Y ponemos la de 4 Ponemos, dice En vez de que diga Yo les pongo la otra mitad No es la completa No, hasta 5, güey Mira No, nos quiero poner 5 baros ¿Cómo ves? Aunque nos ponga 5 pesos Ya puedes Pero ya nos vamos a comer Pero nos vas a quitar 50 baros Sí, güey A ver, 50 queda ¿Por qué? Ah, bien, güey Ah, no, espléndido, ¿eh? Nos tobran 5 Ok ¿Cómo se le tomó la palabra a este, güey? Ya, así ya se acabó Pues al parecer, sí Mira, te doy así Y dame 10 ¿Sí me aguanta? Sí, sí A ver No es demasiado, ¿no? ¿Yo piso ahí, va? Sí, igual ¿Cuántos kilos aguanta esto? O sea, porque dice 4 personas Como 2 y medio 2 y medio 2 y medio, no Pues sí, pasamos más, ¿no? 8 y 16 No sé Pues hay que persinarnos Antes, sí Se han subido más gordos, ¿eh? Sí, güey Ay, güey Se han subido gordos, sí Ay, güey Es así, mira Es así Lo pones así Como lateral Y cuando lo metas Lo doblas así Y empujas Y lo giras Así La huevo ¿Ves? La vista clase de canotaje Sí, es que la Bici fue Seleccionada de canotaje, güey Remén Venecia de U Ah, ¿sí? Ah, no, nos paramos de culo No sé qué ibas a decir Que en Xochimilgo Pero no saliste más internacional Aquí también está chido Las lanchitas choconas, ¿no? ¿Sí se vale o no? Pues no es que se valga Es que pasa, ¿no? Pues ahorita hay que Hay que salir No chocimos con nadie Es que tiene que ser O sea, ¿no has visto estos de De los que van así de Ah, sí ¿Olimpicos? Sí Se ve chido, la neta, pero Ay, güey Cuando te subes Como que piensas Que te vas a caer, ¿no? Sí Sí, sí, pero ya subes Y no te caes Y la neta se ve Como que no te Como que pues dices Ay, no No sé Como que muchas personas Prestan lanchita No creo que aguante Pero así, ¿no? Sin pedos Pero dijo que se le habían subido Unos más, este Más quilatajes ¿Unos más gorditos? Sí Un día habríamos de invitar Aquí a nuestros compitas Los Vigan Fashion No Ay, vamos a chocar con esos carnales Ay, ay, ay Ay, no, perdón Ahí está, ya le dimos la vuelta Eso Ay, ya la chispamos Ya la chispamos Ay, no No, no, no Ay, no Ay, no Ay, perdón Disculpenos, mi May Los voy a hacer por allá, mira Eso Nos mandamos la fece No, no, esto Ay, güey Vámonos Es que la bronca es que te quedas aquí Y te mojan, ¿no? Sí Ay, güey ¿Por qué? Yo creo que mira Si nos dirigimos para allá Ajá Se puede ver chido Mira, mira Cómo se ve para allá Mis atitos Ahí es el lugar que está solito Se ve bien pacífico Hay que darle 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 Ahora sí Llegamos al lugar Donde nos podemos relajar Aquí hay menos banda Ya no nos choca Podemos estar aquí Platicando a gusto, ¿no? Sí, fíjate que me la estoy pasando bien A huevo Dice, a pesar de tus miserias Dice, a pesar de tu presupuesto tan limitado Yo no dije eso No, sí, qué chido que le estás pasando bien Yo también siento que le estamos pasando chido Sí Sí, sí, te puse el límite en el presupuesto Pero tampoco No, pudimos haberlo bajado a 200 Sí, y la casa igual chido, ¿no? Nada, lo que esta vez se quiso colar también aquí Me quiero vivir la experiencia Pero ya estábamos en una lanchita de dos Y nos sobraba un tostoncito, ¿eh? Sí, nos sobraba de 250 pesos Y también, por ejemplo, nos dio gula Sí, nos dio gula Sí, pudimos haber comido menos De esta banda, neta, si ustedes vienen aquí con su pareja Y vienen comidos de su casa Yo creo que 150 varitos Se compran algo y suben a la lancha Y dicen, pero, van y vienen en metro Y una buena cita con 150 varitos Que era algo que, la neta, yo, pues antes de Cuando eres morro, como tiempos de prepa Pues eso es lo que juntas hasta en la semana, ¿no? Para salir con tu morrilla Y creo que es una buena, una buena cita Así hay en 150 varitos Y vienen aquí a la panza chido A hacer tu lanchita, ¿eh? Nada más no se empiecen a pelear por quien rema mejor Es que tú no remas bien, mamá Ay, no Venimos a pasarla bien, no peleamos Eso tío, yo siento que me estamos yendo de lado A ver, te vas pa' allá Es que yo estaba haciendo No, te vas pa' allá Ay, no Es que en el corazón ya va todo culiado Y si ustedes empiezan a ver la toma así, bandita Desde que antes ya va bien temblorín, manda Es que si hago Ay, bueno, mamá No, no Este chavalón se le saqué un pedo ¿Sabes nadar, chavala? Ah, si está ya chingado esto Yo no sé nadar Para eso es uno chaleco No, pero no, ya la tiré la picha No, estaba bien tóxica La lava tóxica, ya que te la quita Sí, es que yo como que te iba a hacer así Ay, ya No es nada romántico venía a la lancha No es nada romántico venía a la lancha Pero es que yo no estoy sintiendo eso Aquí en medio, bloquetas Aquí en medio ¿Qué se siente de nuevo? Mira No, ahí está, ahí está No, ya está bien Ahí está No, no es nada romántico venía a la lancha, bandada Este No, andas con él No hay que ver como un cobarde Por eso soy un cobarde Ya te muevas porque siento que está Ay, esto tiene goteras ¿Ya empezó a ver agua? Ya empecé a ver agua Ya empecé a ver agua Mis atusinas Ay, sí La madre trae goteras Vamos a mudarnos al cisne, yo creo, porque Porque sí está valiendo harta madre Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo Ay, no Ay, diosito ¿No sabes nadar? No, yo sé nadar Tú nunca sabes a nadar, bichavis Tú, Santos No Por eso somos los más poleados ¿Chavalos? ¿Chavalos no sabes? ¿Tú? Yo sí sé ¿Tú? No, ya valía más harta madre Pero con chaleco ya lo armaste, mi amor ¿Sí crees? Bueno, quién sabe ¿Quién sabe? No, ahora sí, quién sabe Ay, lo traigo un apretadito Ya viste en el mundo ¡No, lo traigo un apretadito! de profundidad aquí no tengo idea pero pues lo suficiente como para que lo que tú ves como algo sucio a la próxima me traes pero me traes este restaurante como ejecutivo cuánto lo tienen como que están cerrando porque justamente pareciera que ya va a empezar a llover no sí pero nuestro clima chido como que no ni mucho calor no estaba haciendo frío tampoco normal tranquilona y la neta si se estuvo bien el recorrido como lo viste desde el principio hasta ahorita esta parte la veo más relajante que romántica sí como para que te arte la presión viene arriba también un lío para que nos hicimos tan lejos como vamos a volver de sí cierto es decir volver está ya nada te pedimos ayuda ya la vamos dando de retacho como ven pues si no sí porque si no no la vamos a armar tenemos que bonito no está muy chido la está está muy chingón y si es una bonita experiencia si vengan acá con su viaje familiar una salida familiar con su chica con sus amigos pues pasarla bien la neta bastante bastante chévere bien experiencia 10 de 10 que muy rifada y crees que me hizo falta hacer algo aquí en chapueles pues tomar algo no tomamos nada no nunca me dijiste que se vea que se derritiera mi helado eso no estoy muy bien no 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 rubes que lesfué que a acer a la los tacos de pesos no creo que no sean bajos ya con eso estoy estudiando para 23 años de sin enfermedades definitivamente si le quita lo romántico andar remando no como que estoy bueno yo estoy más concentrado en remar que lo que pasa es que siento que sería romántico si remaras bien a ver qué te parece yo que sea más romántico que está ahí tantito y ahora por los no voy a dirigir hasta allá si me vas a sacar el fin del mundo ya sabes quién te va a salvar perdón amigos pero no creo que vamos a chocar ahí estamos bien qué buena cita nos aventamos con esos 300 pechareques y pues muy muy rendidores y creo que sí con 300 pechareques es una cita de pareja la pasan más que bien muy muy chido la neta con un cuarto del presupuesto una coquita que a todo dar me avis gracias por acompañarnos en este video y para la bandita que llegó hasta el final de este vídeo que les parece que nos ponga el hashtag cita con certificado de humildad una cita con certificado de humildad y si la replican los estética también sus historias mi madre donde lo suban y ahí la andamos compartiendo agua y aquí tengo el activo ustedes aquí se quedan si va si no se dice que hay güey hay 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 hay